Vamos con la gata, la micha. Ella te dijo, yo te dije, yo te escuché. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Eso es, no lo tenías pensado vos. Sí, la Lidia te dijo, yo te escuché. La Lidia la ha dicho de seguro. Sincera, vos sos honesta. Vos sos honesta. Sinceridad, por favor. ¿Va que la Lidia te dijo que no hiciera? No, no. No, no, gata. Gata. Mi tía Lidia te dijo, estos poquitos frijolitos. Le recaudo. Te lo hizo a par, sé sincera. No, 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 sea honesta, honesta, honestidad. Gata, sea honesta. Ya sabemos la verdad, pero queremos saber de su boca. Sí, honesta. Ah, pues mentirosa. Usted dice que es honesta y mentirosa. No te hagas mentirosa, oíste. No te hagas mentirosa. ¿Sabes que voy a tener a la Lidia? Y la Lidia va a tener para usted. La Lidia va a decir, sí, yo le dije. Diga. Dijo la Lidia, dijo la Lidia. Porque eso a usted, mire, a usted no se le hubiera ocurrido hacer eso así, porque va. ¿Y eso qué es entonces? El recabro que siempre se lee. Sí, pero ¿qué le echaste al recabro? No me llaman. No me llaman. Mentira, solo con eso no te va a quedar así. ¿Allá hay frijoles? Sí. Sí. Bueno, se está la Lidia, te dijo. Allá frijoles. Ay, viejo, por eso lo amo, lo quiero. Mire, viejo, la Cata, Leia lo mintió. Dejen de botarlo, gente. Viejo, venga, Leia lo mintió. Nayeli, lo van a romper. Ey, esto está en vivo. De tanta mano que meten, me dejan meterlo yo. Nada más, se te estanciaron. Mira, ¿eh? Ayudo, ya. Júrale, Juan. Menos malo, porque ahora no puedo creer arruino, no más todavía. Es que desde que los trabajos están... Ayudo, está esto. ¿Hace cuánto años no están de portillo? Ah, hace como tres meses. ¿Cómo vale, ya? ¿Estoy están pasables? ¿Estoy están pasables? ¿Pasa, le dije, Juan? Pero pican menos que los otros. No, cómo no. Es que parece que estos ya están viejos y están establecidos. Ah, porque cuando la Nayeli trajo... Aquí están los frijoles, mire, Choco. La Nayeli tiene... Yo los he echado ahí ahorita. Pero te dijo. ¿Quién? No escuchaste vos, que viene ahí de la vida. Le ayudaron. Y mintió. A mis ojos te escucharon. Los oídos. La tía Lidia que era mexicana le dijo. Sí, que la mexicana... La mexicana lo dijo. La mexicana ya fue así. La tía Lidia lo dijo. ¿Todo brotemos? ¿Ahorita que estamos de frente? ¿Vas a decir, mexicana? ¿Está bien? Va. Violeta, pero yo le dije... ...que esos hijos ya estaban... ...como estaban pelando... ...como estaban pelando... ...como estaban pelando... Dígale. No, a mí me dijo. Si es que esos frijoles pones... ...hace el restauro. Maia, y ella se iba a cagar desde el campo. Quichón. Quichón. Venga, venga. No, no había. Chúa, chúa, venga. Ay. Ay, Dios mío. ¡Papala! ¡Papala! ¡Vamos! ¡Papala! ¡Está bien que nunca haya cocinado, pero que nunca haya comido lo que está a tiempo! No, es que esta vez no le han dado sopa de tortilla, pero ya se le han dado empretanado y ya se le ha dado la... No, por tanto eso, sino que habrá visto una receta o no, porque cómo es eso que está haciendo las cosas a su molestad. Mira, mira, es como ella me acaba de decir, me repite, no se le he hecho la tortilla. ¿Por qué no se le he hecho la tortilla? ¿Por qué no se le ha hecho la tortilla? Por eso digo que no había alguna receta o algo que se le he visto. Yo digo que hacía el pasado, que ya como ella se le ha sintiéndole... ¿Ya le ha hecho el cuello también? Sí, sí, todo tiene. Vamos a ver qué pasa. Aquí me la ha dado una madre. Solo falta que no echen queso. Y el quesillo para nosotros. Y no hay que ir hecho el cuello. Y no hay que ir a los pechos. 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 Cuando te sirven la sopa le echan queso, un caliente y el queso se derrite. Y eso, yo veía. Y no hay que ir a Dios. Uno pa' el estómago va siempre. ¡Ay! malísima queso duro y lo iba a rayar y lo iba a rayar creo que las aguardó y lo iba a rayar si no yo eso no comía la sopa de ganadería bueno usted que la disgusto pero como se le ha consumido mucho porque no le ha bajado fuego se le ha secado y como que ha quedado muy saladita porque se le consumió demasiado ahí le metió un poquito más de agua y hubiera dejado que se hiciera un poco más ralita porque se sienta que un poquito saladita por lo mismo que se le ha secado porque cuando tenía un poquito de más agua le echó más condimento y todo eso ahorita que ella le resecó y todo el condimento se concentraba en el amor que ha quedado ahí tienen que echarle más agua pero el sabor estaba bueno tiene buen sabor y bastante carne yo he hecho bastante carne también y si la receta está hecha loca no, la presentación también cuando la llamé yo hablase más que llegaban todos así yo llegaba atrás de ella y le dije a la norma que se callara entonces el cabalito de eso llega y le dice robame la norma y la prueba de la norma la norma como me haya visto si no me hubiera visto le hubiera dicho algo pero como me dio a mi quizás haber dicho y le digo me la va a explicar y entonces ya está más o menos está más o menos y le dijo le falta algo no sé a vos te gusta le dice la norma y a mí sí a mí te gusta a vos está buena ya le he hecho el quesillo no, 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 vamos a hablar una cosa así nosotros somos chambonas pero no digan nada vieja pero como va a comparar que de mujeres viejas con hijos y todo 50 años hasta abuela ya abuela si ahí tiene razón los bichos pero desde chiquito le van enseñando todo eso 90 años contra 20 ya no han estado acompañado ya no estamos hablando de ti yo seguro que la Angie hubiera hecho mejor esa sopa no, no, no ahora sí ya porque aprendió peor hoy me la encontré allá abajo porque ese pollo la Angie prácticamente como quiera lo que la echaran a vos sí ahí es como se miraba apenditoso sí esto es lo no 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 me atrevo a probar la tortilla no 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 me voy a empachar antes de tiempo yo me gusta la miel esa de la tortilla y ya eso vale falta que le eché todo la verdura va Cierto, y está Tarracita Va bien, va bien, tiene buen sabor Hasta ahorita va bien Está buena Si yo que la vi Había sentido un sabor Ella dijo Se no a ella Usted ha estado ayudando Dígale, que me la venga a pelar Lidia, que me la venga a pelar Lidia, la queremos llevar A ver la sopa de tortilla ¿Qué opinó usted de eso? No, y eso digo yo Como que ya la va a servir ¿Y qué le dijo a ella? No, yo no le dije a ella ¿Y qué dijo? Ah, no le dijo a ella No, yo a ella no le dije ¿Qué me llevo ya el olor al maíz? Ah, la tortilla Obvio, si es que eso ya es un fracaso ¿Y vos cómo va con tu su pombo? ¿Empezando apenas? Sí Esto está rápido Se me hace que esta Esta versión Versión de los inútiles ¿Cómo se puede decir? Edición Esta edición de los inútiles va a estar rápido Porque Esta ya terminó Esta terminó Como dos horas Juanji terminó ¿Quién? ¿Quién más ha terminado? ¿Quién más ha terminado? La Casey ya terminó Ah, la Casey no vamos a probar La Nayel ya terminó Solo va a quedar pendiente La Jenny Pero esto ya va a estar La Katy ya terminó también La Katy ya terminó No, pero primero No, no le faltaba Todas las verduras No, no le faltaba Todas las verduras La Katy ya terminó Solo va a quedar pendiente La Katy ya terminó Solo va a quedar pendiente La Katy ya terminó No, pero la Jenny ya va a estar La Katy ya terminó No, pero la Jenny ya va a estar La Katy ya terminó ¿Y qué más va a faltar? Una olla La Katy ya terminó No, ya va a estar Eso le falta la verdura Previamente Si es que no ha estado todavía Ya lo voy a lavar Entonces ¿Qué es que te amarguen? ¿No estoy en la tanda? Empezó también Empezamos también Es que salió bien inútil Salió demasiado Ahí te dijo Vamos a ver eso No, la La Cataleya Joder, puchica No, hombre Si es que esto es un fracaso Joder, puchica Joder, puchica La cucharada, la cucharada Ese sí quizás se lo va a poner Ah, el que si yo está adentro No, el pito Ese quizás se lo va a poner No, pero yo no lo pruebo Yo no Es que está Grave ¿Quién será la valiente? Grave Es que esto no La liria Diablo, yo no A usted le gusta Diablo, yo no Diablo, yo no Urgentemente ¡Gracias! ¡Gracias!